Estas son las mejores películas puedes ver en Semana Santa. La Semana Santa es un tiempo propicio para conocer y reflexionar sobre el sentido de ser cristiano. A continuación te detallamos una lista de películas con temáticas de fe que marcaron y cambiaron la perspectiva de muchos de sus espectadores. 1. La Pasión de Cristo, 2004. Esta adaptación realizada por el director estadounidense Mal Gibson trata sobre los últimos días de Jesucristo. El filme fue rodado en latín y arameo, idiomas que habló Jesús según la Biblia. El proyecto atrajo la atención de todos por la crudeza y realismo de sus imágenes. 2. El Príncipe de Egipto, 1998. Para los más pequeños de casa te recomendamos La Historia de Moisés, el primer largometraje de animación tradicional producida y distribuida por Derenborgs. La productora creada por Steven Spielberg. 3. Belur, 1959. Lo curioso de esta película es que no se muestra el rostro de Jesucristo, aunque su presencia marcará toda la vida de Judá Belur. Esta épica producción es protagonizada por Charlton Stone, Stephen Boyd y Jack Hawkins. 4. Pablo, Apóstol de Cristo, 2018. Jim Caviezel, reconocido por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo, regresa para protagonizar a San Lucas. Un film que relata la persecución contra los primeros cristianos en tiempos de la antigua Roma y cómo a pesar de ellos la iglesia primitiva salió adelante. 5. María Magdalena, 2018. Este filme es protagonizado por Rooney Mara y Joaquín Phoenix, el cual relata la historia de María. Una joven que desafía a su familia y se suma al movimiento que ha provocado la figura de Jesús de Nazaret. Iniciando su viaje directamente a Jerusalén. La cinta muestra la construcción del Arca de Noé, misma que se puede leer en el libro de Génesis. Esta historia es protagonizada por Russell Crowe, Ansoni Hopkins, Jennifer Conechi. Inma Watson, Douglas Bus y más. El largo metraje es producido por Darren Aronofsky, de origen judío. 7. Resucitado, 2016. Clavius es el protagonista de esta historia, quien recibe el encargo de Poncio Pilato de investigar la desaparición del cuerpo de Jesús de Nazaret. Quien fue crucificado en la cruz, mientras se enfrentan a los rumores de su resurrección. Lee Grobe is elrender valeắn de люди. Quien fue crucificado en Madre y cuando se enfrentan a suspecciones. Quien fue crucificado en la cruz, como se fundó en la cruz, como se enfrentan a los que losmir shipen. Tiene que ver con